Me muero por saber qué pasó contigo Y todos esos años en que no nacimos Me muero por saber qué pasó en tu casa Necesito esa cara de porcaridad La que me dice que sé La que pregunta por qué, cómo, cuándo No sé dónde Mi mala suerte en el amor Mi mala suerte en el fuego Y si he estimado, sé que es un niño Sé que es un hombre que me dio Te muero por nada, gracias Te muero por nada, gracias Te muero por saber qué pasó contigo Y todos esos años en que no nos vimos Te muero por saber qué pasó en tu casa Necesito esa cara de porcaridad Lo mismo